Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo Este directo es especial ya que vamos a hacer una clase De como tradear en futuros Como tradear en futuros desde cero, vale, vamos a ir paso a paso Cosas importantes a decir, vale, no vamos a analizar monedas hoy Hoy va a ser una clase de como tradear, vale, como operar en futuro Segundo, no voy a estar leyendo muchos comentarios, voy a explicar cosas Cuando explique X cosa, pregunto, ¿ha quedado claro? Y pregunto hasta el respeto de esa cosa, solo que vamos a contestar Y luego pasamos a la siguiente, vamos a ir paso a paso, vale De crearse la cuenta, a meter el dinero, a moverlo a la cuenta de futuros Todo, paso a paso, vale, así que tranquilos con vuestras preguntas Que vamos a responderlas todas, vamos a empezar con todo esto, vale Algo importante, porque claro, yo aquí hoy os voy a enseñar a como operar en futuros No os voy a enseñar a analizar, porque a analizar el grafiquito, vale Y ya tenéis el curso gratis que tenéis en el canal El como analizar, como tener la gestión de riesgo, todo eso Está explicado ya en el canal, vale De hecho, el segundo link que tenéis en la descripción de este directo Es el del curso gratis, os lo veis, porque literalmente os digo Cómo dibujar las líneas, cómo dibujar patrones, qué indicadores, cómo se leen Todo eso ya está explicado en el canal En este vídeo vamos a explicar cómo operar Cómo abrir el bitget y cómo abrir un long Cómo cerrar un long, cómo tomar la mitad de beneficios El no sé qué, el stop loss, el take profit El apalancamiento, el margin, el... todo, todo, vale Entonces, bueno, es otro tipo de historia lo que vamos a hacer hoy Aquí hay algo y es que os voy a enseñar a tradear Y claro, yo sé que muchos de vosotros podréis tener miedo de Es que me da miedo tradear porque puedo perder dinero Lo entiendo, lo entiendo perfectamente Y vamos a hablar de ello, obviamente Pero he hablado con Bitget y les he explicado a los de Bitget Qué iba a hacer este vídeo, vale Qué iba a hacer este vídeo Y los de Bitget me han dicho, vale, vamos a hacer una campaña juntos Entonces, hemos hecho una campaña junto a Bitget Que va a durar una semana, vale Tenéis una semana Os explico lo que es, vale Es esto de aquí Completa tu primer depósito con al menos 100 dólares Y completa un trade, vale, cualquiera Durante esta primera semana, del 28 de abril al 5 de mayo Y te van a regalar 15 dólares extra, vale Entonces, esto está muy bien Porque claro, si tú metes 100 dólares Te están dando un 15% de todo tu capital Para que tú, tú por ejemplo, ¿no? Abres un trade o empiezas a operar Pierdes un 15% de todo tu dinero Pues mira, con los 15 dólares que te han dado Bitget Realmente te has quedado igual que como estabas, vale Así que, gracias a este bono Te puedes permitir perder el 15%, vale Y quedarte exactamente igual Cosa que viene muy bien para la gente como vosotros Que a lo mejor quiere probar Si depositáis al menos 100 dólares Y abrís en vuestro primer trade 15 dólares de regalo Esto es solo para gente nueva Quiere decir, si te has registrado hace un mes No pasa nada Si te has registrado hace un año No pasa nada El problema es si ya has depositado Si ya has depositado y has tradeado Ya no te vale para ti Es para la gente que primero Es la primera vez que deposita Y la primera vez que tradea, vale Entonces, bueno, tenerlo en cuenta Porque si seguís los pasos que voy a hacer yo ahora De crearos la cuenta De depositar O de empezar a tradear Pues ahí podréis Aprovechar este bono, vale Recordad también, obviamente Si hacéis eso También estaríais apoyando el canal Cosa que estaría guay Si efectivamente No es dinero que te dan Es un bono, vale Pero el bono al final Es lo primero que quemas Cuando tú pierdas dinero Lo primero que quemas es el bono Igualmente si con el bono ganas dinero Eso sí que lo puedes retirar, vale El bono no lo puedes retirar como tal No te van a dar 15 dólares para que los retires Son 15 dólares para que los uses para tradear Pero si tú ganas con esos 15 dólares Ganas 30 Pues puedes retirarlo todo Empezamos, vale El primer link que tenéis en la descripción Es el link de BitGet Vale, en este caso vamos a usar BitGet Que es el patrocinador del canal La página que yo uso siempre para tradear Y tal, vale Cuando nos vamos al primer link de BitGet Lo típico, vale Te registras con correo electrónico o contraseña También puedes usar en vez de correo electrónico Un número de teléfono Te pone ya el código de referidos Que es el del canal Con este ya estarás apoyando el canal Y ya tendrás acceso al bono Asegúrate que tienes esto puesto Pones el correo electrónico y contraseña Una vez te creas la cuenta Básicamente te pedirá pasar el KIC Es la verificación de identidad, vale Tendrás que ponerte una foto de tu DNI Y una foto de tu cara Para verificar que eres tú Aquí hay varias cosas, vale Si ya tienes cuenta de BitGet de antes Lo que puedes hacer es borrar la cuenta Dar de baja la cuenta Y volverla a crear usando el mismo correo Pero usando este link, vale Y podrás utilizar el mismo KIC No puedes tener dos cuentas a la vez Porque tienen KIC Y para los que estéis en España Y estéis preocupados De que Hacienda y todo lo demás No os preocupéis Literalmente tengo contacto directo Con BitGet Europa Y me aseguran al 100% De que esta gente todavía no O sea, no pasa información a Hacienda Vale Me han dicho muchas veces De que en caso de que en un futuro Se vean obligados por ley A pasar info a Hacienda O algo así Nos avisarán con antelación Para que podamos borrar nuestras cuentas De hecho yo también tengo el KIC pasado en BitGet Me explico O sea, yo también A mí tampoco me interesa Que BitGet pase información a nadie Hacienda no sabe nada Por mucho que tengas el KIC pasado Y en caso de que en un futuro Vayan a tener que hacerlo Nos avisarán con tiempo Y podamos borrar las cuentas ¿Vale? Eso literalmente dicho Del manager de BitGet Europa Podéis estar tranquilos ¿Vale? Yo pongo la mano en el fuego Por ellos también Creamos la cuenta Y pasamos el KIC ¿Vale? Una vez hemos hecho las dos cosas Nos encontraremos en una pestaña Que nos dirá que depositemos ¿Vale? Para depositar Tenéis el botón Si vais aquí a la carterita A vuestra carterita de aquí Arriba a la derecha Tenéis el botón de depositar Tienes que elegir La moneda que quieres depositar ¿Vale? Yo recomendaría que fueran USDT Pero podéis enviaros un montón de monedas Bitcoin, Ether, Ripple, Tron Lo que queráis ¿Vale? Las monedas con menos comisiones Sería USDT o Tron Por ejemplo ¿Vale? Vamos a enviarnos USDT Y tienes que elegir la red Por la que te lo envías ¿Vale? La red de ERC20 Es la de Ether Es cara Yo recomendaría la TRC20 Que es solamente un dólar de comisión Y entonces os viene aquí La dirección de depósito Simplemente Esta es la dirección Donde tú tienes que enviar el dinero Esto si ya tienes Criptomonedas Obviamente ¿Vale? Tú tienes la dirección aquí Básicamente Y en tu otro exchange Donde tú tengas las cripto Simplemente le das al botón De retirar dinero Y lo envías a la dirección Que Bitcoin te dice ¿Vale? Tan sencillo como eso Entonces ya lo tendrías ¿No? Ahora bien Tú me dirás Pero es que de CryptoRug No tengo criptomonedas compradas Digo Vale Entonces tú te vienes aquí A comprar cripto Y usas la tarjeta de crédito ¿Vale? Y tú puedes usar La tarjeta Visa La Mastercard que tú tengas Y comprar en este caso Yo qué sé 200 USDT Obviamente Depende de cómo lo pagues O con qué Por ejemplo Si usas el peer-to-peer Tienes más o menos comisión Depende de cómo ¿Vale? Lo suyo sería Que ya tuvieras cripto Si no pues te va a tocar Pagarlos con tarjeta Lo que vamos a hacer en este caso Es depositarnos dinero A la cuenta De hecho yo me he creado aquí Una subcuenta Hagamos ver De que obviamente Pues yo he cogido mi dirección Y yo me he enviado Mi dinero ¿Vale? Podría enviarme USDT O podría enviarme Otra criptomoneda En caso que envíe Bitcoin Los tengo que cambiar En este caso A USDT Los tengo que vender ¿Vale? Cambiar de cuenta Y vamos a la cuenta De la Masterclass Que es la que me he visto ahora mismo Aquí nos encontramos De que ahora mismo Mi cuenta Tiene aquí 500 dólares Que ya le he enviado ¿Vale? Le he enviado 500 dólares Y ya los tenemos en la cuenta Pero si nos fijamos ¿Vale? Estos 500 dólares Están en la cuenta de Spot Esto no es lo que queremos Nosotros queremos Traer futuros Por lo cual Hay que moverlos A la cuenta de futuros Estando en la pestaña de activos Nos vamos a transferir Y básicamente Le decimos Transfiere de Spot A futuros USDTM USDTM es lo que buscamos ¿Eh? Ni CoinM Ni USDCM Ni hostias USDTM Por eso Tienes que tener tu dinero En USDTs ¿Vale? No vale que lo tengas En USDCs Ni en BTCs Ni en Ether Ni hostias Si tienes otras monedas Tienes que cambiarlas A USDTs primero Y luego te los mueves Básicamente Me lo voy a mover todo A la cuenta de futuros USDTM De Spot A futuros Ok Confirmo Muy bien Y con esto Ya tenemos el dinero En la cuenta de futuros Y ya podemos empezar a Tralear Con transferencia No tiene comisiones En mi caso Se tarda un día solo Pues también podéis hacerlo Con transferencia bancaria ¿Correcto? Si son cantidades pequeñas No deberíais preocuparos mucho Por Hacienda Y por las transferencias Si hacéis movimientos De más de 3000 dólares Ya deberíais de tener cuidado Sabiendo que ya tenemos El dinero En la cuenta de futuros Básicamente Estamos en la pestaña inicial De BitGet Y ya teniendo el dinero En la cuenta de futuros Le damos a Trading Y le damos Trading de futuros Que es lo que buscamos ¿No? Le damos clic a Trading de futuros Y nos llevará A esta página De aquí Esta página Es la clave ¿Vale? Es donde vamos a tradear Aquí hay muchísima información Y yo sé que esto Al principio Pues es un poco agobiante ¿Vale? Pero básicamente Cosas que hay que tener en cuenta Muy importante Aquí Pone cruzado ¿Lo veis? Pone cruzado Y lo podemos cambiar a aislado Aislado Cruzado Ahora explicaremos Que es esto ¿Vale? Luego también importante Apalancamiento Luego también Abrir O cerrar ¿Vale? Estos dos botones Aquí tenemos Limit Y Market El dinero disponible Y el porcentaje Que queremos meterle Vamos a empezar Con esto ¿Qué diferencia hay Entre operar en aislado Y en cruzado? Os lo explico rápido Si tú estás en aislado Y tú metes Por ejemplo Tengo 500 dólares En la cuenta ¿Vale? Abro una operación De 100 dólares Solo 100 dólares Pues como mucho Voy a poder perder 100 dólares Cuando llegue Al 100% De pérdidas De la operación La operación Se va a cerrar Si estoy en cruzado Básicamente Esa operación En vez de al 100% De pérdidas Puedo tener El 200% El 300% El 500% El 1000% Da igual Infinito ¿Vale? Puedo tener Tanto porcentaje negativo Como para perder Toda mi cuenta Aunque yo abra un trade De Me lo invento De 50 dólares Teniendo 500 Puedo perder Los 500 dólares ¿Vale? Entonces me diréis ¿Y por qué motivo Debería yo De usar el cruzado? Y mi respuesta sería Realmente si eres novato No uses el cruzado Porque Es más peligroso Si lo usas mal ¿Vale? Más peligroso Si lo usas mal El cruzado tiene sus utilidades Sobre todo si son trades Con mucho apalancamiento Ahora hablaremos de ello O si son trades De muy largo plazo Que no te importa Tener más de un 100% De pérdidas Igualmente Ahora Si usamos un poco La lógica ¿Vale? Si tú operas en aislado Tienes siempre Una barrera En el 100% De pérdidas ¿Vale? Nunca vas a perder Más del 100% En cruzado Tú también te puedes poner Un stop loss ¿Vale? Ahora hablaremos exactamente De lo que es Pero tú te puedes poner Un stop loss Que es una barrera también En el 100% De pérdidas Si yo opero en cruzado Con el stop loss Al 100% de pérdidas Es lo mismo Que operar en aislado ¿Vale? No cambia absolutamente nada Entonces No siempre operar en cruzado Es más arriesgado Depende de cómo lo uses Si operas en cruzado Sin stop loss Es más arriesgado Depende de muchas Otras cosas también Pero bueno La diferencia Entre aislado Y cruzado Es esa Pasamos a El tema del apalancamiento El apalancamiento es Veis que pone aquí 10x ¿Vale? Esto es La cantidad de veces Que va a usar Tu capital Quiere decir Si hay una operación De 50 dólares En apalancamiento 10x Va a usar Mis 50 dólares Por 10 Es como Pedir prestado Al exchange Para básicamente Ganar o perder Más dinero Pues claro Si yo tengo 500 dólares Y yo abro una operación Con todo mi capital Yo puedo abrir Una operación De 5.000 dólares En total Porque es 500 por 10 ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa aquí? Y esta es la La clave De los futuros Que todos los futuros Usan apalancamiento Con el apalancamiento Es un arma de doble filo Porque te permite Ganar mucho Pero también te permite Perder toda tu cuenta Cuando tú operas en spot Tú compras un bitcoin ¿Vale? Y bitcoin puede bajar de valor Pero tú siempre vas a tener Un bitcoin Es decir Por mucho que tu bitcoin Valga 20.000 O valga 5.000 Tú tienes un bitcoin siempre Esto es muy diferente Porque claro Si yo Si yo Tengo 500 dólares Y abro una operación De 5.000 dólares Estoy como pidiendo prestado Como bitcoin en este caso Baje un poco Es posible que De mis 5.000 dólares Ya pierda 500 Entonces ya perderé Toda mi cuenta ¿Vale? Me quedaré a cero No os preocupéis Porque he dicho Pedir prestado Pero si lo perdéis todo No vais a quedar en deuda Con nadie ¿Vale? No deberéis nada Ni dinero a nadie Cuando el exchange Cuando el broker En este caso Bitget Sabe que te has quedado A cero de dinero Él mismo te cierra Todas las operaciones No te permite estar en negativo Nunca Entonces nunca vas a quedar En deuda con Bitcoin Ni nada por el estilo Simplemente Cuando tu cuenta llega a cero Se va a cerrar Todas tus operaciones Y te vas a quedar Literalmente tu cuenta a cero Con futuros Lo que pasa es Si tú tradeas en futuros Tú puedes pasar De un bitcoin A dos bitcoins O de un bitcoin A cero bitcoins Si tú tradeas en spot Tú compras en spot Por mucho que Bitcoin suba Siempre tienes un bitcoin Ahí está un poco la gracia De intentar multiplicar Ese número de monedas Que tienes ¿Vale? Apalancándote Entonces ¿Qué apalancamiento Es bueno usar? Pues entre 10x Y 20x ¿Vale? Más de 20x Ya es muy peligroso Sobre todo Veo a gente Usar el 50x Y el 100x Es extremadamente peligroso ¿Vale? No recomendaría nunca Usar más de 20x Sobre todo si eres nuevo Yo operaría entre 10x Y 20x Sabemos que en este caso Por ejemplo Vamos a abrir una operación En aislado Con el apalancamiento En 10x ¿Vale? Cuando tú estás en aislado Tú puedes cambiar el apalancamiento Tanto en long como en short ¿Vale? En este caso Tengo los dos en 10x Lo podéis ver aquí Lo siguiente es saber Cómo vamos a abrir la orden La orden va a ser Límite o mercado Esto Básicamente La orden límite Lo que te permite Es poner el precio Al que tú quieres entrar Yo quiero entrar en short En 64.000 dólares Justos ¿Vale? En este caso Pero claro Si yo pongo la orden En 64.000 Y el precio nunca toca A los 64.000 Mi orden nunca va a abrirse ¿Vale? Entonces luego tienes la opción De abrir órdenes A market A mercado En este caso Te va a abrir la operación Al precio en el que está Actualmente Da igual Si son 63.707 O 63.705 Te aseguras de que tu operación Se va a abrir 100% ahora mismo ¿Vale? Eso es una orden A mercado Hay que tener en cuenta algo Y es que cuando te abres Una orden límite O a mercado Básicamente Hay comisiones Y estas comisiones Dependen si es a límite O es a mercado ¿Vale? Estas son las comisiones De la mayoría de los exchanges Los tenéis en CoinMarketCap ¿Vale? Por ejemplo Tenemos aquí BitGet Si tú abres Una operación límite Pagas un 0.02% De comisiones Y si tú abres Una operación a mercado Pagas un 0.06% De comisiones Tres veces más comisiones A mercado Que a límite Pero bueno Es que hay veces Donde tienes que entrar a mercado O hay tipos de operativas Donde necesitas Entrar a mercado Se puede poner A límite muy amplio Para que entre la orden Siempre como si fuera mercado El límite muy amplio No existe O sea Tú pones un precio justo Un precio exacto Por mucho que yo ponga En la orden límite ¿Vale? Yo pongo en la orden límite A un dólar Desde donde estamos ahora Es posible De que Bitcoin Nunca suba un dólar A tocarte esa operación ¿Me explico? O mientras tú has escrito Ese número Bitcoin ya se ha movido Y no te toca esa operación Ese es el punto De que la orden límite El corre es el peligro De que no te entre En la operación Yo personalmente Siempre opero a mercado Siempre ¿Vale? Sobre todo Sobre todo Si hacéis scalping Hacéis operaciones A corto plazo Gráfico de 5 minutos Un minuto Lo que sea No os da tiempo De abrir órdenes límite ¿Vale? Por lo cual Se va a abrir Básicamente Órdenes a mercado Entonces Bueno Yo personalmente Opero órdenes a market A mercado Entonces Sabemos lo que es El aislado El cruzado El apalancamiento El límite de orden Límite de mercado Y el tema de las comisiones Que vas a pagar Estas comisiones ¿Vale? Tengo un vídeo Dentro del curso Que es básicamente El aprende cuántas comisiones Estás pagando ¿Vale? Este vídeo Es muy interesante Porque básicamente Te doy una herramienta Donde te calcula Porque esto es muy importante Cuántas comisiones vas a pagar ¿Por qué necesitarías saber Cuántas comisiones vas a pagar? Porque este 0.02% De comisiones Se calcula Frente al monto total De la operación Quiere decir Yo abro una operación De 50 dólares En apalancamiento Por 10 Yo estoy usando De mi dinero 50 dólares Pero en total De operación Estoy abriendo 500 dólares De operación ¿Vale? Y lo que voy a pagar Es el 0.02% De esos 500 dólares No de los 50 De los 500 Para que os hagáis Un poco la idea Cada 10x De apalancamiento Necesitas un Ahora lo hablaremos Un 1.2% De beneficio De la operación Para quedar en break-even Y cubrir las comisiones ¿Vale? Hablaremos un poco De ello ahora Entonces sabemos Lo que es orden El límite Y mercado ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer Ahora es abrir Una operación ¿Vale? Voy a abrir un short En bitcoin En este caso Abro un short De Mira Este es el porcentaje Del capital Que tenemos ¿No? Tenemos la barrita Que pone el 1 El 5% El 100% Ahora hablaremos De cuánto porcentaje De capital Debería usar Por trade Ahora hablaremos Un poco de eso ¿Vale? En este caso Voy a usar De un 5% Un 5% De mi capital En 10x ¿Vale? Y le doy a abrir short Básicamente Me da Los detalles De mi operativa Ya me dice aquí De que estoy usando 25 dólares De los míos Pero 25 dólares Con apalancamiento Por 10 En total son 250 dólares De operación ¿Vale? Me liquidarían En este precio Este es el precio De liquidación Ahora hablaremos De lo que es eso Exactamente Le damos Y se ha abierto La operación Y la podemos ver aquí ¿Vale? Vemos aquí Que es una operación En bitcoin En aislado Y es un short En 10x Tenemos aquí El estimador Mira, ves aquí La posición ¿Cuánto es? Son 254 dólares ¿Por qué son 254? Son 25 dólares Que he abierto yo Con el apalancamiento Por 10 Son 250 dólares ¿De acuerdo? Tenemos aquí El PNL No realizado Que es decir La ganancia no realizada El ROE Que es el porcentaje De ganancia De la operación Esto Cuanto más apalancamiento Usemos Más se va a mover ¿Vale? Porque esto es contando Te lo multiplica Por el apalancamiento El precio Al que he entrado El precio actual De bitcoin El precio Al que me liquidan Que me liquiden Es básicamente Que la operación En este caso Llega al 100% De pérdidas Como es aislado Me la cerrará por completo ¿Vale? 69.739 Me liquidaría En la operación El margen Que haya usado De mi capital ¿Vale? De mis 500 dólares Estoy usando 25 Y aquí tenemos esto TPSL De la posición Esto básicamente Es el take profit Y stop loss De la posición Esto básicamente Los precios A los que tú quieres Cerrar la operación En ganancias O cerrar la operación En pérdidas ¿Vale? Quiero decir Cuando tú abres una operación Ya de antes Tienes que haber hecho Un análisis Y yo en mi caso Voy a decir Si bitcoin toca Los 61.000 Quiero tomar beneficios Porque los 61.000 Son básicamente Un soporte muy importante Y bitcoin debería rebotar Y como yo estoy en short ¿Vale? Estoy apostando Estando en short Yo estoy apostando A que esto va a caer Y si esto cae Yo ganaré dinero Pero si esto sube Yo perderé dinero Porque estoy apostando A la baja En los 61.000 Voy a tomar beneficios Ya me dice En total ganaré 10 dólares Y mi stop loss En este caso Lo voy a poner ¿Vale? Estamos en 63.700 Pues le voy a poner 64 64.000 Si bitcoin sube Por encima de 64.000 Me cerrará en pérdidas Y podemos ver aquí esto Si toca el take profit Ganaré 10 dólares Y si toca el stop loss Perderé 1,2 dólares Esta es la clave ¿Vale? Aquí está la clave Atentos a esto ¿Cuánto apalancamiento Debo usar? ¿O cuánto porcentaje Debo usar por la operación? Es indiferente Lo importante es Esto de aquí Si te toca el stop loss No deberías de perder Más de un 2 O 3% De tu cuenta total Vamos a repasar ¿Vale? Mi cuenta Es de 500 dólares El 3% De 500 dólares Lo estoy mirando Son 15 dólares Como yo solo he abierto Una operación Con el 5% del capital Yo podría Y en solo En 10x Yo podría mover Este stop loss Hasta los 67.000 ¿Vale? En los 67.000 Perdería esos 15 dólares Con mi cuenta Es de 500 Por ley ¿Vale? Os tenéis que poner Una regla Una norma De no perder Más de 15 dólares No perder más del 3% 2-3% Aquí pasa algo Si yo hubiera abierto La oposición De hecho lo vamos a hacer Voy a abrir otro short Voy a añadirle más Para que veáis ¿Vale? Para que veáis Hemos dicho en 67.000 ¿No? 67.000 perderé 13 dólares ¿Vale? Voy a confirmar Este stop loss Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a añadir más posición ¿Vale? Vamos a añadir 200 dólares más A la operación ¿Vale? Ahora la operación No es de 25 dólares Es de 225 dólares Es de la mitad de mi capital Prácticamente ¿Vale? Mirad lo que pasa ahora Yo teniendo El stop loss Tan alejado De los 67.000 Si toca el stop loss Perdería 124 dólares De mis 500 Es demasiado Es Es prácticamente Una cuarta parte De todo mi dinero En una sola operación No En este caso Si os fijáis Lo que deberé hacer Es ¿Veis? El stop loss Mucho más cercano Lo que tú tienes que saber Primero ¿Vale? Esto es lo primero Es analizar el mercado Y saber dónde tú Vas a poner el stop loss En este caso Me lo invento ¿Vale? Yo voy a abrir un short En esta zona De por aquí Y mi stop loss Si o si Tiene que estar Por encima De 64.300 Y mi take profit Me da igual ¿Vale? Pero el take profit aquí Si mi stop loss Tiene que estar Por encima de 64.300 Yo sé Que ahora mismo Por ejemplo 64.300 Yo perdería 25 dólares 25 dólares Y mi máximo de pérdidas Deberían de ser de 15 ¿Qué ha pasado aquí? Me he sobreapalancado He usado O demasiado apalancamiento ¿Vale? Debería bajar el 10x A 5x A lo mejor En este caso O debería De no usar 235 dólares De mi capital Debería usar A lo mejor 100 ¿Sabes? O 150 Como mucho Pero como estoy usando Tanto capital Si me toca el stop loss Estoy perdiendo demasiado dinero Me diréis Pero perder 25 dólares De 500 No está tan mal Ya pero hasta que Llegues la mala racha Pierdas 5 o 3 seguidos Y has perdido la mitad De tu cuenta ¿Vale? Es importante Sobre todo si eres novato No pierdas más del 2 o 3% De tu cuenta por trade Recomendación Usa a lo mejor El 5% de tu capital Por trade Lo que tú puedes hacer Es si tú sabes Que esta operación Que tú vas a abrir Tú puedes asegurarte Meter un stop loss Bastante más ajustado ¿Vale? Tú puedes ajustar Mucho más ese stop loss A lo mejor en vez Del 5% de tu capital Le puedes meter un poco más O subir el apalancamiento Si tú sabes Que esta operación Que vas a abrir ahora El stop loss Tienes que dejarle Más margen Pues tendrás que bajar El apalancamiento O bajar el porcentaje De capital ¿Me explico? Todo depende No es siempre lo mismo Depende de la operación Que vayas a abrir Lo importante es Y ahí está la clave Si te toca El stop loss Que no pierdas Más del 2 o 3% De tu capital ¿Entendido? Esa es clave Para no perder Todo tu dinero En 2 días ¿Vale? O sea, literal Alguna pregunta Respecto a esto Ahora hablaremos también De el take profit Bueno Tengo algún vídeo ¿Vale? Tenéis de hecho El link En la descripción ¿Dónde poner el stop loss Y el take profit? Esto ya es más De análisis técnico ¿Vale? No de cómo tradear Es de un tema muy importante Que es dónde poner El stop loss Y el take profit Y la relación Que debes tener Entre el stop loss Y el take profit ¿Vale? Quiero decir Si yo Me juego 50 dólares Para ganar 50 dólares O perder 50 dólares No me vale Lo que me interesa a mí Es más o menos Lo que os he hecho yo aquí ¿Vale? Mira Si me toca el stop loss Pierdo 21 dólares Pero si me toca el take profit Gano 60 ¿Ves? Gano 3 veces más De lo que pierdo En caso de que acierte Esa es la clave ¿Vale? Siempre hay que ganar Mínimo 2 veces más De lo que pierdes Quiero decir Tu take profit Tiene que estar el doble De lejos Que de tu stop loss Entonces vamos a poner El stop loss Y el take profit Muy bien Y si Como decís El stop loss Básicamente Tú ya Por ejemplo aquí En la operación Que teníamos abierta Ya tengo aquí puesto ¿Vale? Yo puedo entrar aquí Y modificarlo luego No hay ningún problema Puedes modificarlo Con la barrita O puedes simplemente Escribir el número Que tú quieras Y también lo que puedes hacer Es simplemente Tú ves aquí Tu stop loss También en el gráfico De bitget Puedes arrastrarlo Y moverlo No deberías de mover Mucho tu stop loss Porque si te lo has puesto Ahí es porque Lo has analizado Y porque sabes Que te tocaba ponerlo ahí Lo moverás Cuando te hayas equivocado Al escribir un número Pero no os acostumbréis A mover el stop loss Porque eso debería ser algo Que no se mueve El apalancamiento Solo puedes modificarlo Si tienes la operación abierta Si estás en cruzado En aislado no puedes ¿Vale? Entonces no os preocupéis Por eso Pues no Tampoco deberíais de modificarlo Ni aunque estuvierais en cruzado ¿Vale? Eso es bastante más Avanzado Eso es de temas más avanzados O estrategias más avanzadas Por ahora No deberíais de Modificar El apalancamiento Si tenéis operaciones abiertas Acostumbrados a traer en 10x O en 20x Y ya está No cambiéis el apalancamiento Porque os vais a liar Y la vais a cagar Si una operación Entro en 100 dólares En 10x Y la otra 50 dólares En 50x Aumenta más el riesgo O solo es O solo es por los 50 dólares En Ether Voy a abrir una operación También en aislado Pero esta vez Lo voy a abrir En 50x Todo sea Por los niños Vais a ver la diferencia Entre 10x y 50x Mirad aquí ¿Vale? Recordad Estoy en aislado Si la operación llega Al 100% de pérdidas Lo pierdo todo Fijaos aquí Lo que pasa Es que cuando estoy en 50x Mi ROE Mi porcentaje de ganancias Y de pérdidas Se va a mover mucho más Si estoy en 50x Va a ser muy muy fácil Que me toquen el 100% de pérdidas Fíjate que el de Bitcoin Lo que vamos a ver Todo hace un rato Está en menos 1 Y se mueve mucho menos Que este que ya está En un menos 3 Lo que va a pasar Si todo es una operación En 50x Es que va a llegar Ese 100% de pérdidas Va a llegar Y te va a cagar la operación Mira esta es menos 11 Menos 13 Y ha hecho un 10% De perderme todo El capital de la operación Por eso No operéis en más de 20x Aseguraos de no operar En 50x Sobre todo Porque mira Mira lo rápido Que va a llegar esto Al menos 100% Y lo voy a perder todo Ahora Vamos a ver también Cómo cerrar las operaciones Porque sabemos Cómo poner el stop loss Y el take profit Perfecto Muy bien Vamos a ver Cómo cerrar la operación Esto tiene muy sencillo Tienes aquí un botón Que es cierre rápido Vale Le vamos a dar Y confirmar Y cerramos toda la operación Vale Pero tú me dirás Mira No ha tocado mi stop loss No ha tocado mi take profit Nada No he hecho nada Vale Y lo que yo quiero Es cerrar la mitad De la operación Ahora mismo Vale Pues aquí Donde pone monto de cierre Esto es la operación Total que tenemos Vale Que son 0.037 bitcoins Podemos cerrar el 25% Podemos cerrar el 50% O puedes escribir Tu número que quieras Vale Vamos a poner aquí 0.01 Vale La operación es de 0.037 Yo voy a cerrar 0.01 Y le das a cierre rápido Y ahora Mira la operación Cómo cambia Y es de 0.027 Vale Así puedo cerrar yo La mitad de la operación Pues cierro la otra mitad Otra vez Y ahora la operación Es solo de 84 dólares Antes era de 220 y pico Vale Entonces así tú puedes ir cerrando Poco a poco también Así se toman beneficios parciales O se cierran parcialmente operaciones Vale Desde aquí El porcentaje que queráis O escribid vosotros el número Y pum Cierre rápido Si tengo una operación abierta En Bitcoin en 10x Y quisiera operar otra en 20x Si cambia la que tenía abierta De 10 a 20x Si está en el aislado Si estás en el aislado No te va a dejar cambiarlo Si estás en cruzado Se te va a cambiar De 10x a 20x ¿Qué caso especial se puede operar en 50x? O eso se considera trading avanzado No deberías operar en 50x Punto final O sea De verdad No piensas en el 50x 50x es básicamente Aumentar tu riesgo 5 veces más De lo que yo te estoy enseñando Bajo ningún concepto A no ser que estés Ultra mega hiper seguro De lo que estás haciendo Y de que tengas Conocimientos claros De cuánto vas a perder O cuánto vas a dejar de perder No juegues con el 50x Es lo que te puedo decir Es aumentar el riesgo 5 veces Vas a ganar O vas a perder 5 veces más dinero Del que te estoy enseñando O de lo que deberías ¿Sabes? Operan 10x Como mucho mucho 20x No te acostumbres A mucho más que eso Porque con el 50x Ya os digo Te va a tocar La liquidación En aislado Muy rápido He pegado con el 50x Pero me va a salir bien Que ya os digo Que puede salir bien Que no digo que no Pero es que vas a perder O ganar 5 veces más ¿Vale? Y a la que te salga Una mal El problema es Que vas a perder Toda tu cuenta O mucho dinero No tiene sentido Aparcarse tanto Por las comisiones Ahí hay un tema Que no es cierto Nico Ahí tengo el vídeo Mírate el vídeo De las comisiones Que he comentado antes ¿Vale? El descubre cuántas comisiones pagas No pagas más Según el apalancamiento Tú pagas más Es que mira Esto está en la herramienta ¿Vale? Vamos a hacerle el ejemplo Yo tengo las comisiones Del exchange De 0.06 ¿Vale? En todas En uno estoy usando 20x de apalancamiento En el otro 40x de apalancamiento En el otro 80x de apalancamiento En uno estoy usando 200 dólares De capital En el otro estoy usando De capital Me lo invento 100 dólares Y en el otro 50 dólares ¿Cuántas comisiones En dólares Estoy pagando Lo mismo? Exactamente lo mismo ¿Por qué estoy pagando Lo mismo? Porque las comisiones Como hemos comentado Es el equivalente Al 0.06% De 200 dólares Por 20 Lo cual son 4.000 dólares Tu operación total Son 4.000 dólares ¿Vale? Hombre Si abres una operación De 4.000 dólares Te van a cobrar Más comisiones Que si abres una operación De 2.000 dólares ¿Pero por qué? Porque tu operación Es más grande Pero te cobran El mismo porcentaje Es lo mismo De comisiones ¿Vale? 0.06% De 100 por 40 Que son 4.000 dólares Es lo mismo Que el 0.06% De 50 por 80 Que son 4.000 dólares ¿Se entiende? Usar más apalancamiento No te hace pagar Más comisiones No te hacen No te hacen Cobrar más comisiones Otra cosa Obviamente Pero es que claro No puedes comparar Había una operación De 2.000 dólares Con haber una operación De 4.000 dólares Ahí Está la diferencia Está habiendo una operación Con el doble del capital Tu comisión va a ser El doble Pero no porque Te cobren más Por el apalancamiento Porque tú estás habiendo El doble de operación Es normal ¿Sabes? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta Hay otro tipo de comisión Que hay que tener en cuenta ¿Vale? De eso también tengo un vídeo Y también os lo dejaré En la descripción Básicamente es esto Es la tasa de financiación ¿Vale? Esta es una cosa Que hay que tener en cuenta Que poca gente tiene en cuenta Muchas veces Y es esto de aquí ¿Vale? Tasa de financiación Esto de aquí Cada 8 horas Te van a cobrar O no ¿Vale? Una comisión Que es básicamente Depende De que por ejemplo Si tú estás en long Y todo el mundo está en long Vas a tener que pagar una comisión No al exchange Sino a los que están en short ¿Vale? Entonces Esto ya os digo Hay un vídeo Que os voy a dejar En la descripción igualmente Y os lo dejo en el chat También ahora Que es básicamente De cómo funciona La tasa de financiación Son 8 minutitos de vídeo Que os recomiendo ver ¿Vale? Pero como os digo Esto va a ser importante Porque La tasa de financiación Es clave Es clave Porque si tú mantienes La operación abierta Durante mucho tiempo Vas a tener Vas a tener problemas de comisión Sobre todo si vas Con el mercado Y no en contra Entonces A tenerlo A tenerlo muy en cuenta Porque Si cada 8 horas Te cobran el 0.01 O el 0.03 Al cabo de un año Pues es el 40% De tu operación ¿Vale? Entonces Que lo tengáis en cuenta Porque la tasa de financiación Es bastante clave Esto ya os digo Podéis leer lo que es O ver el vídeo Que en 8 minutos Lo entenderéis fácilmente Si tengo 500 dólares Solo puedo entrar con el 3% No habrá una operación Al 100% No lo entiendo eso A ver Tú puedes abrir una operación Con el 100% De tu capital La cuestión es que Tendrás que poner tu stop loss Súper, súper ajustadito Para no perder Más del 3% De tu dinero O sea Lo que yo he explicado es Si te tocan el stop loss No puedes perder Más del 3% De tu capital Quiere decir Si tienes 500 dólares Y te tocan el stop loss No puedes perder Más de 15% Tú puedes abrir una operación Con el 100% Pero a la que pierdas 15 dólares Cerrarla Puedes abrir una operación Con el 50% Pero a la que pierdas 15 dólares Cerrarla Puedes abrir una operación Con el 10% Si te pierdas 15 dólares Cerrarla Cuanto más grande sea la operación Más rápido Vas a tener que cerrarla También hay otra cosa Yo puedo abrir Como he hecho antes Un trade en Bitcoin En Ether En Dogecoin En Pepe Y en Shiba En todo a la vez Puedo abrir una operación 5 operaciones a la vez Unas ganadoras Otras perdedoras Pero no todo En una misma cesta En cada una de la operación Solo puedo perder 15 dólares Si tú quieres jugar más Pues tendrás que abrir Más operaciones En distintas cosas ¿Qué conviene más Entrar a una moneda Que compro completa O una que compro centavos de ella? Es lo mismo Elis Al tiro que te interesa Es que Bitcoin O la moneda de tus compras Se mueva un 5% O sea Un 5% De 200 dólares De que tienes de operación ¿Cuánto dinero es? Pues 10 dólares Un 5% De 200 dólares De Bitcoin ¿Cuánto dinero es? 10 dólares Un 5% De 200 dólares De PepeCoin ¿Cuánto dinero es? 10 dólares Es lo mismo No cambia absolutamente nada Lo que te interesa es El porcentaje Que se va a mover Brujo ¿Cuándo debería perder Para dejar de operar Durante un día? Por ejemplo Pierdo 3 operaciones seguidas Y es un 9% De mi capital ¿Debería dejarlo? Ahí ya depende de cada uno ¿Vale? Eso ya es Tú tienes que ponerte Unas normas Unas normas de trading Si tú ves Que este no es tu día Y que has perdido 3 operaciones Déjalo estar Es buena idea Dejarlo estar Hay días Que no se te van a dar bien ¿Vale? Si pierdes 3 operaciones seguidas Lo mejor es Dejarlo Y ya mañana O la semana que viene Vuelves a ello ¿Vale? Entonces haces bien Al tener Cosas así Pensadas No traer enfermo Es buena ¿Puedo abrir En las dos direcciones En aislado? Sí Tú puedes abrir Un long Y un short A la vez No lo hagáis Por favor Es una Es una locura O sea No tiene ningún sentido Abrir un long Y un short A la vez Si no sabes Esto es claro Si no sabes A dónde va a ir El mercado No habrás Ninguna operación Pero abrir las dos Es una gilipollez Tremenda gilipollez ¿Se puede mover El take profit Como has hecho Con stop loss? Sí Se puede ¿Cuál es una racha Normal de pérdidas? De todo ¿Vale? Cuando tú te veas Que tienes una mala racha Tienes que dejar de tradear Si no aprendes A dejar de tradear La mala racha Va a seguir Yo de hecho Cuando tengo mala racha Lo que hago es Me cojo unas vacaciones Y me voy O dejo de tradear Una semana Me dedico a otras cosas ¿Vale? Cuando tú notes Que estás en mala racha Deja de tradear Como sigas tradeando Por venganza Te va a ir mucho peor Tengo una duda Si mi take profit Salta por un velazo Mis ganancias son mayores A las que hubiese saltado Después de varias velas No sé si me explico No El take profit Te va a saltar justo Al precio ese Que tú has marcado Igual que el stop loss Te va a marcar Justo aunque haya Un mechazo para abajo Te lo marcará Yo te he visto Hacer más de 103 Seguidos sin ganancias Lo cual también es peligroso Si de hecho Fijaos que Yo os he explicado Al principio del directo De que voy a tomarme Unos días sin tradear Y no por una mala racha Sino todo lo contrario Tengo una racha Terriblemente buena He triplicado mi cuenta O sea mi cuenta Tenía 9000 dólares Tiene hoy 34000 Y además justo La excusa perfecta Es que viene un amigo A verme a Japón Entonces voy a estar Una semana con él Y voy a dejar de tradear Porque como siga tradeando Llegará el momento Del drawdown terrible Vale Igual que he tenido Una buena racha Increíble Tendré un drawdown Locura Entonces Prefiero que no pase Y prefiero dejar de tradear Ahora mismo Una semanita Y luego volver Tranquilísimo Porque ahora estoy Como muy emocionado De mira Es que hoy gano 3000 Hoy 4000 Hoy no se que Ha sido una locura La verdad Entonces Eso también Está bien saberlo ¿No? Puedo empezar a tradear Con 300 USD Puedes empezar a tradear Con 50 también Si quieres Con lo que quieras Hay otra cosita Interesante A tener en cuenta Y es el tema De las cuentas demo Vale Lo he dejado para lo último Pero es interesante BitGet tiene cuentas demo Y de hecho Las podéis ver aquí Si yo me voy Aquí arriba ¿Vale? Estamos en la pestaña De futuros ¿Vale? Tienes que entrar A trading De futuros Y aquí mira lo que tienes Demo trading Demo trading De USDTM Esto es lo mismo Que estamos haciendo ¿Vale? Pero con una cuenta demo Te dan 3000 dólares Demo Que no sirven para nada Por mucho que ganes dinero No vale para nada ¿Vale? Entonces con esto Puedes abrir Y cerrar operaciones No he empezado por aquí Porque quería enseñaros Cómo funciona el real ¿Vale? Pero esto es lo mismo ¿Vale? Cruzado Aislado Podéis cambiarlo Probar Y entonces Empezar a tradear ¿Vale? Entonces yo os recomiendo Sobre todo Probar con esta cuenta demo Para que básicamente Probéis un poco Cómo funciona Y Hagáis tonterías ¿Sabes? Podéis hacer tonterías Con este dinero Pues son 3000 dólares Que no te van a servir de nada Entonces Voy a probar De abrir un long En cruzado en 10x En mercado Ahora voy a intentar Abrir una orden límite A ver si me salta En 64.000 ¿Sabes? En 64.700 Una orden Market De short Del 7% De mi capital Entonces Tú puedes hacer muchos juegos Voy a jugar a ver Si me puedo poner Un take profit Es para que juguéis ¿Vale? Claro Puedes hacer un long En 125x Y ver lo rápido Que te liquidan Eso lo puedes hacer En la En la cuenta demo ¿Vale? Para que veáis También podéis ver Las comisiones que pagas ¿Vale? A ver si realmente Te sale a cuenta O no te sale a cuenta A ver si tu estrategia De trading Es buena o no Porque a lo mejor No es buena A lo mejor simplemente Tu estrategia Que tú creías Que analizando así No sé cuánto Si va a salir rentable No te sale rentable ¿Vale? Entonces Volvemos a donde estamos ¿Vale? Que estamos en la cuenta demo aquí Volvemos a donde estamos Que es la cuenta real Voy a cerrar la operación Y otra cosa interesante Es esto de aquí ¿Vale? Os voy a enseñar Ya lo tengo Operaciones abiertas Y aquí tenemos Varias pestañas Aquí tenemos El historial de órdenes El historial de posiciones Es la clave ¿Vale? Aquí es cuando he abierto El short de Ether Que lo he abierto en 50x Y el short de Bitcoin Y aquí podemos ver La ganancia total En cada uno de los trades Como han sido trades rápidos Y no he analizado ni hostias Lo he perdido dinero ¿Vale? Si pones el ratón encima Te pone He perdido en el de Ether 2,9 dólares Pero es que además Por abrir la operación Me han cobrado 0,8 Y por cerrarla Otro 0,8 ¿Vale? Y la tasa de financiación Cero Porque la operación Ha estado abierta Menos de 8 horas En el de Bitcoin He perdido 3,6 De apertura He perdido Me han cobrado 1,4 Y de CR 1,4 Claro Era una operación De 2.000 y pico dólares Un dólar 1,4 De 2.000 y pico dólares No es tanto ¿Me explico? De hecho Si yo me voy A ver si os lo puedo enseñar De mis cuentas personales Para que veáis El típico El tipo de De locuras Que yo pago En mi cuenta personal Aquí por ejemplo ¿Vale? He ganado 1.000 dólares ¿Vale? 1.300 dólares ganados Pero de apertura Me han cobrado 124 Y de cierre Otro 125 ¿Vale? Entonces Yo pago muchas comisiones También Menos 300 Y menos 300 y pico Pero claro Esto eran trades En 50x De Bitcoin Mira De hecho Eran 10 Bitcoins Era una operación De 10 Bitcoins Para una operación De 10 Bitcoins Que me hayan cobrado 10 Bitcoins 600 dólares De comisión Oye Ni tan mal ¿Sabes? Ni tan mal 10 Bitcoins O sea He comprado 10 Bitcoins Y luego he vendido 10 Bitcoins Entonces Normal que me cobren La comisión gorda Pero también es que Estoy abriendo operaciones Muy grandes ¿Vale? Mira aquí 66 Ethers Tío 66 Ethers 183 Ethers He comprado aquí He metido un short De 183 Ethers Entonces yo hago cosas Locas Pero no es Yo os he dicho mil veces Que no es lo que recomiendo ¿Vale? Yo os recomiendo Que hagáis cosas normales Yo Abro un short De 180 Ethers Porque me lo puedo permitir Y porque mi cuenta Tiene 40.000 dólares Y porque sé Lo que estoy haciendo Eso no quiere decir Que vosotros tengáis Que hacer lo mismo Usad la cuenta demo Para probar Para Probar cómo se abre un long Cómo se abre un short Cómo se pone un take profit Cómo se cambia el apalancamiento Probar en 10x En 20x En 50x En 50x Por probar En la cuenta demo Solo ¿Vale? Id al historial de posiciones Y mirad cuántas comisiones Estáis pagando En la cuenta demo Que también lo sale También sale cuánto Estás pagando Y a ver si eres capaz De que seas rentable Y si eres capaz De que seas rentable Salta a la cuenta real Salta a la cuenta real Prueba de traer Un poco la cuenta real Y sigue con lo que Estabas haciendo En la cuenta demo Que te estaba funcionando ¿Vale? Tan sencillo como eso Paso a A daros Cosas interesantes ¿Vale? Si quieres aprender a analizar Tienes el curso gratis Tienes el link En la descripción ¿Vale? El segundo link De la descripción Es el curso gratis De análisis técnico Con este curso ¿Vale? Es esto de aquí Aprenderás a analizar Aprenderás a coger el gráfico Y decir Vale, esto va a bajar Voy a poner el take profit aquí Y el stop loss aquí ¿Vale? Más lo que te he enseñado ahora Es Poner ese stop loss En el sitio En el bitget ¿No? También lo que puedes hacer Es Seguir los análisis Que hago diariamente En el canal Seguirme en el canal De Telegram Donde también a veces Aviso de cosas O incluso Incluso Usar el boletín Crypto Pro ¿Vale? Recordad que tengo El boletín cripto Boletín cripto Os lo pongo en el chat También Que claro Es que el boletín Crypto también Damos señales allí ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer Voy a enseñaros El boletín Crypto Pro De la semana pasada Para que veáis A lo que me refiero ¿Vale? En el boletín cripto De la semana pasada Para que veáis Tiene algunas señales Algunas de ellas Por ejemplo Está aquí ¿Vale? Entrada En los 65.900 dólares Ya sabes En qué precio poner En la entrada De la operación Y esto es un short ¿Vale? Take Profit En los 60.000 Y Stop Loss En 67.300 Ya sabiendo esto Ya sabes A qué precio Poner la entrada Con una orden límite En este caso La puedes preparar A qué precio Poner el Stop Loss Y a qué precio Poner el Take Profit Esto más Lo que te acabo de enseñar Literalmente Ya puedes Empezar a operar Por tu cuenta ¿Sabes? No solo eso Sino Si yo mañana Te hago un análisis En YouTube Y te digo Creo que Bitcoin Va a caer Sobre todo Si Bitcoin Cae de 64.000 Va a bajar a 60.000 Tú ya sabes Uy En 64.000 Puedo meter un short Take Profit En 60.000 Y un Stop Loss En la zona Por encima De la resistencia No sé qué Aprender a analizar Un poquito Usando también A lo mejor Como base Algunas de las cosas Que quedamos en el canal ¿Sabes? Hay que tener en cuenta Es difícil ser rentable Tradeando O sea Lo normal es que Al principio no De hecho A mí me costó Casi un año Ser rentable Pero si le echáis ganas Y analizáis Y le echáis horas Y sois capaces De controlar Vuestras emociones Se consigue Y ya veis O sea Yo lo Lo he demostrado Muchas veces Brujo Con tus vídeos De análisis Soportes Y resistencia Y Fibonacci Comenzó una cuenta Que a mí me dice De 100 dólares Y en 3 semanas Lleva 550 Hostia Pues te ha ido bien Brujo ¿Se puede configurar Stop Loss Y el Take Profit Antes de abrir una operación? Sí Martín Buena pregunta Mira Yo tengo aquí una operación ¿Vale? En Market No sé qué No sé cuántos Elijo el capital Antes de darle Abrir Long Abrir Short Mira el botón Que tienes aquí Take Profit Stop Loss Y ahí lo tienes Pones el Take Profit Y pones el Stop Loss Tú puedes poner En este caso Una operación límite En Ether ¿Vale? Si pierde los 3.000 dólares Voy a abrir un Short Con el Take Profit En 2.900 Y el Stop Loss En 3.150 Me lo invento Abrir Short ¡Pum! En el momento que Ether Toque los 3.000 Se va a abrir La operación Con ese Take Profit Y ese Stop Loss Ya no tienes que hacer Nada más Se puede analizar igual que el Forex Sí, es exactamente lo mismo Sería bueno ir al psicólogo Para encontrar las emociones También tenéis el bot de Telegram Que se puede usar como base El bot de Telegram Ya lo sabéis Sobre todo Cuando El mercado está lateral Porque si te fijas El mercado está lateral El bot no funciona tan bien Y ya se ha visto Que estos últimos días Claro es que llevamos 23 días No, perdón Llevamos 3 días aquí Laterales No solo 3 días Perdón Estamos en diario En diario llevamos 15 días laterales Vale, que no se mueve Hasta que no pillen una dirección El bot no va a servirte tanto Pero bueno Aún así A tener en cuenta también Es algo que se puede aprovechar ¿Recomiendas entrar en el programa de fondeo que ofrece BitGet? Hombre, sí Es gratis Puedes entrar porque es gratis Literalmente Una vez ya Pues tus 500 dólares Se han convertido O en 5 O en 5000 Porque no habrá término medio Pongamos que tu cuenta Ha pasado de 500 dólares A 488 ¿Vale? Como yo Entonces lo que vamos a hacer ahora Es irnos a la pestaña de activos Y si te fijas Mi dinero está en Futuros No lo quiero en Futuros Lo quiero en Spot Entonces Hago lo contrario a antes ¿Vale? Le doy a Transferir Transferir el dinero Y básicamente lo muevo de Futuros USDTM A Spot Y retiro Y lo cambio todo He perdido 11 dólares Y algo Por enseñaros 11 dólares O sea No solo pierdo tiempo enseñándos Sino que además Pierdo 11 dólares enseñándos En fin Entonces Con esta cuenta no puedo retirar Porque es una subcuenta Vamos a cambiar de cuenta A la principal Y os voy a enseñar He movido mi dinero a Spot ¿Vale? A la cuenta de Spot Entonces Yo me voy a mi cuenta Y veo que en Spot Ahora tengo 769 dólares Muy bien Pues yo lo que quiero es Darle a retirar Básicamente Le doy a retirar Y yo puedo retirar La criptomoneda Que por ejemplo Puedo retirar Mis USDTs Y me lo envío A mi wallet Me lo puedo enviar A Coinbase A Revolut Donde tú quieras Básicamente Básicamente tienes que poner aquí La dirección A lo que tú quieras enviar Tú puedes enviar No solo USDTs Puedes enviar Tron Puedes enviar BTCs Puedes enviar La criptomoneda Que tú quieras Directamente ¿Vale? O incluso puedes retirar Fiat ¿Vale? Tú puedes cambiarlo Tus USDTs A euros Venderlo a euros Y hacerte una transferencia Bancaria A tu banco normal Yo en mi caso Uso Revolut Y me envío directamente USDTs a Revolut Porque Revolut te permite Enviar Criptomonedas Directamente allí Entonces eso es lo que hago yo ¿Vale? Entonces Igual que para Para enviar dinero Las vas a depositar Para retirar dinero Las vas a retirar Y retiras las criptos A tu wallet O a otro exchange O donde tú quieras O las retiras directamente Desde euros A tu banco Si tienes Revolut Y eres de España No tienes problemas Si tienes Revolut Y eres de España Tendrás IVAN español Por lo cual ya no deberías O sea Si te lo envías Tendrás que declararlo 100% Si lo envías Hombre Si recibes una Si recibes a tu banco español Un ingreso de 5000 euros Hacienda se va a enterar Claro A mi Revolut bien Porque tengo un IVAN Lituano Porque yo estoy fuera de España Desde hace años Igualmente Tenéis todos los links En la descripción ¿Vale? El link al registro de BitGet ¿Vale? Recordad que Gracias a todo esto Tenemos La campaña con BitGet Si haces el primer depósito De 100 dólares Y un trade cualquiera Te van a dar 15 dólares de bono ¿Vale? Solo hasta el 5 de mayo Es para allá Entonces yo recomendaría Sabiendo que tenéis el curso Para saber analizar Sabiendo que tenéis La cuenta demo de BitGet Y que además Si abrís un trade cualquiera O van a dar un bono gratis Podéis probar de tradear Con todo lo que habéis aprendido Entonces aprovechadlo Solo nos falta tener dinero ¿Dónde vemos los gráficos? Pasar si subo o baja las monedas Mírate el curso Que tienes en la descripción Este es el canal de Telegram Donde por ejemplo Antes he avisado He abierto un short en Ether No sé qué Y os he compartido Mira Más 2.100 dólares en Ether Pum Aquí os comparto vídeos Os comparto trades a veces Os comparto cosas A partir de qué porcentaje Sale la cuenta Sacar el beneficio del trade No es a qué porcentaje Sale la cuenta Es Dónde tienes tu take profit Ya está Tienes que tener un plan anterior Esto está bien explicado En el curso Tú abres un trade Antes de abrirlo Tienes que saber A qué precio te vas a salir A qué precio te sales A 40.000 Pues hasta que no toque 40.000 No tomo beneficios Yo creo que hemos explicado Lo que había que explicar ¿Cómo hemos creado la cuenta? Hemos ingresado dinero Hemos cambiado USDT Si no está un USDT Hemos pasado el dinero A cuenta de futuros Diferencia entre aislado y cruzado Apalancamiento Límite de mercado Comisiones Tasa de financiación Cómo abrir un long Un short Cómo cerrar operaciones Poner stop loss Y take profit Cerrar parcialmente Liquidación Cuenta demo Es que no hay mucho más Es aprender a analizar Que tienes el curso gratis Usar las señales del boletín Crypto Pro O los análisis que hago Diariamente en el canal Y hemos contestado Las pocas preguntas que había Si apoyáis el canal Creándoos la cuenta de Bit Haciendo lo que os he dicho De un trade O sea depositar y un trade De puta madre Porque así BitGet Nos va a dar más dinero Para hacer más cosas ¿Vale? Básicamente BitGet me ha dicho Que si apoyáis en esto Va a hacer torneos Y va a hacer un montón de cosas ¿Vale? Entonces aprovechadlo Y si no Pues sacaban los Sacaban el dinero gratis De BitGet Sin más Yo creo que lo hemos explicado todo Voy a dejar por aquí el directo Un placer Haberos enseñado todo esto Espero que lo podéis aprovechar Creo que Que va a ser bastante Bastante útil Para toda la gente Que a lo mejor sabe analizar Pero no sabe tradear Para la gente que no sabe analizar Recordad el curso gratis Es que es una El curso gratis Es una locura Vais a aprender un montón Todo lo que yo sé Básicamente desde cero Juntando las dos cosas Y perseverancia Y control de emociones Podéis llegar A ser rentables Nos vemos en el siguiente directo Hasta pronto Adiós ¡Gracias!